¿Qué es lo que le interesa al Partido Socialista? Al Partido Socialista, hombre, pues tienen que cumplir su cometido de formar jaleo, que parece que es lo suyo, porque el cumplir con el gobernar cuando les toca, eso no es lo suyo, si no ya lo hubiesen resuelto. ¿Es bueno lo que hacen los dirigentes socialistas del campo de Gibraltar cuando crean dudas? No, no es bueno, piensan que es bueno para ellos porque así entorpecen la labor del gobierno del Partido Popular, así justifican sus asientos en algunos lugares donde la ineficacia les ha hecho ser reconocidos públicamente, pero le hacen un flaco favor a la sociedad algecireña. ¿La sociedad algecireña y el puerto con qué se beneficia? Se beneficia con hacer las infraestructuras y con dar crédito y credibilidad a que esas infraestructuras van a estar en tiempo y en forma.